SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días. Alberto Núñez Feijó anunció el martes la convocatoria de tres plenos mensuales en el Senado porque dice que el Congreso está entregado a las minorías. Como en el Senado el PP tiene mayoría absoluta, el sistema de elección en esa Cámara es diferente. Esa es la verdadera Cámara para Feijó. Como en el Congreso la representación corresponde a la voluntad popular que con sus votos determinan quién y con cuántos diputados entran en la Cámara y la voluntad popular no le da la mayoría al PP, esta a Feijó no le interesa. Una vez que hemos visto que el Congreso de los Diputados el Gobierno se lo ha entregado a las minorías y que se ha convertido en un foro de inestabilidad y de chantaje, vamos y les os agradezco a asumir la responsabilidad de realizar tres plenos al mes en el Senado para devolver a las Cortes Generales el protagonismo de la vida política parlamentaria en nuestro país. Y claro, cuando escuchábamos esto, ayer aquí en El Abierto advertíamos del peligro que conllevan estas palabras, del peligro de que este tipo de declaraciones acabaran por deslegitimar al Congreso donde radica, recuerden, la soberanía popular. Pero es que no sabíamos que en ese mismo momento Feijó estaba haciendo eso, estaba deslegitimando el Congreso con estas mismas palabras. La pregunta es, pero oiga, ¿es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes? Pues durante lo que llevamos de legislatura yo tengo que ser sincero, no. Dado que en el Congreso se ha convertido en la consecuencia de las negociaciones que tienen lugar en Waterloo con el mediador salvadoreño, esto es el Congreso de los Diputados, hombre, que esto no afecte al Senado. Mire, el Congreso es el Gobierno al que le ha restado legitimidad. Bueno, pues esto que dice Feijó es profundamente antidemocrático. Puede que a él no le guste lo que votan los españoles, pero el Congreso representa lo que somos como país. Y si somos un país con muchas realidades, esto es lo que se sientan los escaños. Y lo que dice además nuestra Constitución, esa de la que tanto habla el líder del Partido Popular, lo que dice esa Constitución es que son esas realidades las que se tienen que poner de acuerdo para tejer las mayorías necesarias. Así ha sido desde el inicio de nuestra democracia, afortunadamente. Si el PP no puede tejer esas mayorías porque se ha casado con la ultraderecha, este es su problema, no es el problema de los españoles. Cuestionar el papel del Congreso le sitúa muy cerca, demasiado cerca, de los discursos populistas y reaccionarios que recorren el planeta. En el Congreso reside la soberanía popular en nuestra democracia. Y decir lo contrario no solo es mentira, sino que es un verdadero peligro para la estabilidad de nuestras instituciones. Y es que las palabras de Alberto Núñez Feijóo forman parte de un relato que no cuestionan solo el Congreso, sino también el Tribunal Constitucional, al que acusa, ahora que el Tribunal tiene una mayoría progresista, de estar suplantando al Tribunal Supremo por la sentencia sobre el diputado Alberto Rodríguez. En todo caso eso demuestra que la decisión que ha tomado la dirección del PP es cuestionar las instituciones que no controla, empezando por el Parlamento. María Larrubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feijóo no solo insistía ayer en que el PP utilizará el Senado como bastión contra el Gobierno, sino que dibujaba la Cámara Alta como la única donde se respeta la Constitución, frente a un Congreso secuestrado, decía, por Sánchez y sus socios. Del mismo modo cargaba el líder popular contra el Constitucional, al que presentaba como un tribunal de parte al servicio del Gobierno, que está suplantando y corrigiendo sistemáticamente, decía, al Tribunal Supremo. Es constatar la no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido, es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional. Está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Tribunal Supremo. Le está diciendo que se ha convertido en un tribunal de distancia. Es el único que puede interpretar la Constitución y, además, revocar sentencias del Tribunal Supremo. Hablaba así el líder del PP en el radio, anunciando que el partido ha encargado ya a un grupo de juristas un marcaje al Constitucional, un análisis sistemático de sentencias donde, a su juicio, el tribunal se extralimita de forma reiterada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y entre las declaraciones de dirigentes del PP de las últimas horas, están también las que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho sobre la inmigración que ha acusado a los migrantes que han sido trasladados desde Canarias al municipio de Alcalá de Henares de supuestas agresiones sexuales. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de serna, del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a ocho migrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. La delegación del gobierno en Madrid desmiente que la Policía Nacional está investigando en Alcalá ninguna agresión sexual cometida por ninguna persona migrante. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, a la pobreza. La justicia social es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Y, a continuación, el discurso que el presidente argentino, Javier Milley, ha llevado al Foro de Davos, que reúne a los políticos y empresarios más poderosos y donde se ha visto en unas pocas horas el dilema que afronta al mundo entre distintas corrientes políticas. Porque mientras Milley, en este discurso, arremete contra los impuestos, contra el socialismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, pide más inversión pública, más dinero público europeo, igual que se invirtió durante el COVID. Y Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, advierte de que la gente está perdiendo la fe, la confianza en la política y en las instituciones. Fue en ese foro en Davos y en ese contexto donde Pedro Sánchez ha pedido a los empresarios que defiendan la democracia. Jordi Fabrega, buenos días. Hola, buenos días. Luego Sánchez se reunió con los principales empresarios españoles. En su discurso pidió a las empresas que frenen la ola reaccionaria que recorre el mundo. Lo que hizo Sánchez fue apostar por una alianza entre gobiernos y empresas para afrontar los grandes retos que tiene ahora mismo el mundo, desde el cambio climático a la inflación y también a sus efectos sobre los trabajadores. También para defender a los trabajadores, para defender la democracia y dar a la gente, decía, una vida mejor. Sánchez defendió ante el plenario de Davos las subidas de impuestos a las empresas tan criticadas por algunos empresarios españoles del IBEX, con los que el presidente se reunió también al final de su estancia en Davos en un encuentro de alrededor de media hora que fue cordial, según las partes, y en el que no se abordaron los asuntos que más han enconado la relación entre gobierno y empresarios. Hasta luego, Jordi. Adiós. Pues fue ayer, precisamente, cuando se presentó junto a los sindicatos la subida del salario mínimo de la que se desmarca la patronal, cuando Yolanda Díaz habló de los salarios de los grandes ejecutivos. Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país. No es el único debate que quiere abrir trabajo. Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Porque va a empezar a discutirse ya la reducción de la jornada laboral y la manera de reforzar el control horario en las empresas. Sí, la vicepresidenta aprovechó la escenografía montada para la firma del SMI para seguir cumpliendo con el acuerdo de gobierno PSOE-SUMAR. Así que Yolanda Díaz anunció a los agentes sociales que, en lo que respecta al diálogo social, que no pasa por su mejor momento, el próximo jueves 25 el gobierno cita a patronal y sindicatos para abordar la reducción de la jornada laboral, algo que para la COE supone otra subida implícita del salario mínimo y, por lo tanto, dice su presidente, es un engaño a las empresas. Sobre la mesa también se revisará el registro horario de la jornada laboral. Decía Díaz que tal y como está diseñado ahora es suave y quiere reforzarlo, aunque no especificó cómo hacerlo. Fue en 2019 cuando se obligó a todas las empresas a implementar un sistema que garantizara el registro diario de jornada. Entonces, la ministra de Trabajo era Magdalena Valerio, del Partido Socialista. Estefanía, gracias. A vosotros. La calidad del empleo y el paro, precisamente, están entre las cinco primeras preocupaciones de los españoles, junto a la sanidad, según el CIS de ayer, que dice que la amnistía está en el puesto 37 entre las inquietudes ciudadanas. Aunque la amnistía sigue siendo el asunto central del debate político en España, el que hoy va a llegar a la Comisión de Justicia del Congreso, después de que los letrados de esa misma comisión duden de que esa ley encaje en la Constitución. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Ángels. Ni el PSOE ni Junts. Cuentan de qué hablaron ayer Cerdán y Turullo en el Congreso, donde hoy esa ley da un paso más. Sí, los partidos tienen que decidir qué modificaciones incorporan al texto antes de someterlo a votación el próximo martes en comisión y ya a finales de mes en el Pleno. Los socios de izquierdas van a incorporar hoy al menos las enmiendas pactadas entre varios grupos para seguir negociando las que Esquerra o Junts registraron de manera unilateral. El PSOE está dispuesto a aceptar más cambios, aunque rechaza incluir el terrorismo en la amnistía. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados. Eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos. Los socialistas se reunieron ayer a dos bandas, Santos Cerdán con Junts y Bolaños con Esquerra, ambos sin trasladar detalles de esas conversaciones con las que buscan coordinar la estrategia. El PSOE necesita mantener viva la negociación, dar una cierta imagen de estabilidad parlamentaria, no sólo para sacar adelante la ley, también con la vista puesta en los presupuestos que quieren aprobar en este primer trimestre y que son claves para garantizar la viabilidad de la legislatura. Guille, gracias. Hasta luego. Las temperaturas van a caer bastante, pero mañana será. Hoy seguirá la cosa más parecida a lo que vimos ayer, Jordi. Sí, un tiempo, un ambiente más propio quizá de una primera vez avanzada que no del pico del invierno, pero lo que dices, mañana cambió radical y tendremos que vestirnos para un día de invierno y prepararnos en la mitad norte de la península para nevadas en cotas bajas. Insistimos, mañana. Hoy, nubes con chubascos, lluvia no tan continuada como ayer, siguen la parte más al oeste de la península, en el límite con Portugal, pero a medida que vayamos hacia el Mediterráneo, más horas de sol, como en Canarias, y las temperaturas muy parecidas, sólo el viento, que continuará soplando con mucha fuerza en todo el país, dará momentos de sensación de ambiente fresco. En el mapa, para entender el mundo. El fiscal ecuatoriano César Suárez, quien tenía a su cargo la investigación del asalto armado al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios, mientras iba por su vehículo en esta ciudad ecuatoriana. Ecuador. La semana pasada fue el secuestro de un canal de televisión, la toma de varias cárceles. Esta madrugada, así lo contaban los medios de ese país, ha sido asesinado el fiscal que lo estaba investigando y que se ocupaba, de hecho, de los casos de corrupción más importantes de Ecuador. Y que pese a ello no llevaba escolta policial, Ángel. César Suárez salía de su despacho sin escolta para dirigirse al juzgado en el que iba a participar en una audiencia. Conducía su vehículo cuando dos sicarios en moto le han descerrajado una veintena de tiros, matándole en el acto. Además del asalto a la televisión de Guayaquil, la semana pasada investigaba temas relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas y era muy conocido en Ecuador, sobre todo después de destapar una trama de corrupción en hospitales durante la pandemia de COVID. Ahí fue cuando logró notoriedad en el país al empezar a investigar a empresarios relacionados con el narco y la corrupción judicial. Empresarios como Daniel Salcedo, extraditado a Ecuador este miércoles. De hecho, según la prensa ecuatoriana, el fiscal compartió en sus redes sociales noticias sobre la extradición de este presunto narco horas antes de ser asesinado. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha asegurado esta madrugada que el crimen no va a quedar impune. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Desde hace una semana, Ecuador está en estado de guerra interna por la lucha contra el narcoterrorismo. En Ecuador, en Colombia, ha sido detenido un nuevo implicado en el atentado en Madrid contra Alejo Vidal Cuadras. La policía lo vincula con la compra de la moto en la que huyeron tanto el autor del disparo como su conductor. Al autor material, la persona que disparó en la cara contra el político, se le sigue buscando todavía. En total son cuatro los arrestados ya por el momento en este caso. Y ha habido más ataques en el Mar Rojo, que es el punto del que en este momento más depende lo que vaya a pasar con los precios y la economía del mundo. Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra zonas de Yemen que controlan los hutíes. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Es el cuarto ataque de Estados Unidos en menos de una semana. Ataque contra 14 misiles hutíes listos para ser lanzados que representaban una nueva amenaza para los buques mercantes y la flota norteamericana desplegada en la zona, según ha explicado este portavoz del Pentágono que escuchábamos. Estados Unidos avisa de que seguirá tomando medidas para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo. En la última semana, Washington y Londres han autorizado ataques contra más de 60 objetivos de la milicia yemení que ayer mismo volvía a ser etiquetada como grupo terrorista. Y que se mantiene desafiante. Esa etiqueta es un honor para los hutíes que avanzan el fracaso de Estados Unidos contra ellos. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Y por si faltaban focos de conflicto, ayer contamos los ataques de Irán sobre Pakistán. Pues hay que estar pendientes de eso porque Pakistán ha atacado a Irán esta madrugada, Bayo. Sí, la portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní lo había advertido hace tan solo unas horas. Su gobierno se reservaba el derecho a responder al ataque de Irán en la región pakistaní de Baluchistán en una ofensiva aérea contra Yaish al-Adel. La organización extremista, la que Teherán acusa de atentar contra sus guardias fronterizos. Y ha sido esta madrugada cuando Pakistán ha respondido a ese ataque de la Guardia Revolucionaria iraní con otro bombardeo aéreo. Esta vez en el lado iraní de la frontera que separa a ambas potencias asiáticas. Una de ellas, Pakistán, tiene armas nucleares. La otra, Irán, trata de conseguirlas desde hace años mientras su régimen, el de los ayatolás, trata de mostrarse firme protagonizando una ofensiva contra diferentes objetivos en Irak y en Siria. En uno de los momentos de mayor debilidad política y con un gran revuelo interno, el primer ministro británico ha logrado sacar adelante su polémica ley para deportar a inmigrantes a Ruanda. Ha sido a la tercera y con decenas de diputados conservadores en contra, pero al final el gobierno podrá mandar a Ruanda a inmigrantes que lleguen sin papeles desde otros países. Londres, Lucas Fon. Tan solo 11 diputados conservadores han votado finalmente en contra del proyecto de ley de Rishi Sunak para blindar las deportaciones a Ruanda, una cifra que queda lejos de los cerca de 60 que amenazaron con tumbarla en caso de que el gobierno no aceptara sus enmiendas. Aunque este proyecto de ley no sea perfecto, es mejor que el sistema que tenemos actualmente, ha dicho Sky News Jacob Rismock, uno de los diputados discolos que han apoyado finalmente el texto. La mayoría de los representantes del ala dura del partido han optado por enterrar el hacha de guerra para evitar una crisis de liderazgo que acabaría con las pocas opciones de recortar la ventaja de más de 15 puntos en las encuestas que mantiene el Partido Laborista sobre los Conservadores. El gobierno quiere aprobar definitivamente la norma lo antes posible tras su paso por la Cámara de los Lores para activar las deportaciones antes de las elecciones previstas para otoño de este año. Y al final será el Tribunal Supremo de Italia el que acabe dictaminando si el saludo fascista que más de mil personas hicieron en Roma hace unos días constituye o no apología del fascismo en ese país porque hasta ahora no ha habido unanimidad al respecto en los tribunales italianos. Roma Marina García. Sí, decidirá definitivamente si el saludo romano con el brazo en alto es o no un delito. La resolución se centra concretamente en un episodio de 2016 en el que eran protagonistas un grupo de militantes de Casa Pound, Organización de Derecha Radical pero el tema está más que nunca de actualidad tras haberse reunido en Roma el pasado 7 de enero más de mil simpatizantes neofascistas que con su grito presente y sus brazos en alto dieron la vuelta al mundo. El Tribunal Supremo deberá decidirse a tenerse a una ley italiana de los 90, la ley manchino que habla del saludo romano como apología del fascismo considerándolo un delito de odio o otra ley del 52, la shelva que no lo considera delito salvo que esté orientado claramente a la reorganización de una fuerza política fascista. La decisión que tomen no será vinculante pero sentará un poderoso precedente y tendrá repercusión ya en la investigación que pesa sobre 10 personas presentes con el brazo en alto el pasado 7 de enero en Roma. Y de nuevo en el Reino Unido el rey de Inglaterra, Carlos III, va a ser intervenido la semana que viene de un tumor benigno en la próstata según ha informado el Palacio de Buckingham en un comunicado deberá pasar por el quirófano en algún momento de la semana que viene en motivos de detección de esa de una condición benigna en la próstata que debe ser corregida. Y en 10 minutos el abierto compartiremos con Javier Aroca con Cristina de la Hoz y con Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!